Hola chicos, mi nombre es Diego Burgos, estudio Marketing y Logística, estoy en mi séptimo semestre de mi carrera y mi semestre de intercambio ha sido en Toronto, Canadá, en Sentinel College. Ha sido una gran experiencia porque he podido conocer primero lo que es la nieve y también lo que es la playa. La universidad ha sido muy buena conmigo y he podido conocer nuevas personas, nuevos lugares, he podido ir a lugares turísticos de Toronto como es la CN Tower o como Casa Loma o la isla y también he podido cumplir uno de mis sueños que era ir a Nueva York, que está cerca de Toronto. Lo que les digo es para poder conseguir un intercambio o irse a intercambio que aprovechen cada oportunidad que tengan porque pueden conocer nuevas perspectivas, nuevas personas y también pueden crecer ustedes mismos. Gracias por ver el video.